Y en actualización de la desaparición de una menor en Jacksonville, la policía informó que al localizado a Nimarea Jones de 11 años, después de trabajar con el Departamento de Policía de Omaha, las autoridades encontraron a la niña en Nebraska, donde se alojaba con su madre sin custodia. La madre de Jones, Susie Sanders, fue arrestada con una orden judicial por interferir con la custodia de una orden judicial.